Mira la energía con la que nos encontramos con respecto a esta persona. Mira esta persona lo que quiere manifestarte y decirte. Está tocando fondo esta persona con este 10 de espadas invertido. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto, vamos a ver qué pasa al final, vamos a ver cuál es el resultado y cuál es ese veredicto final, ¿ok? Te invito pues a que veas la lectura. Hola, hola mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cuáles son las energías que vienen ahora para ti de la parte del amor o del desamor, ¿sí? Vamos a ver, vamos a invocar a esa personita especial o vamos a invocar el amor. ¿Qué te quieren decir las cartas? ¿Qué dicen las energías o qué dicen los guías? ¿A quién vamos a leerle? A alguien que espera un pasado, a alguien que tiene un presente en este momento o a alguien que espera algo nuevo en su vida. Vamos entonces a ver, esta es la carta, la primera carta de lo que esa persona, quien quiera que sea, a quien hayas invocado. ¿Qué es lo que en este momento siente por ti? ¿Cuál es esa energía que hay? ¿Cuál es ese sentimiento puro de una vez y sincero? Puede ser bueno, como puede ser no muy bueno, pero es el sentimiento que hay. Y vamos a ver entonces aquí qué nos dicen las cartas en esta situación. Vaya, mira esto. Aquí sí, definitivamente hubo una tremenda ruptura que hubo acá. Alguien rompió la relación, alguien que sí tuvo que romper esa relación definitivamente y está haciendo un cambio de ciclo. Aquí me están hablando mi querido Géminis, no sé si será para la misma lectura que hay acá, pero es alguien que mirando el pasado y viendo todo lo que sucedió, ha decidido definitivamente romper la relación y hacer un cambio de ciclo. Se va, se fue, todo por ley divina, todo por rueda de la fortuna, todo porque así tenía que suceder, ¿ok? Así que para aquellas personas, para muchos de ustedes que en la que la relación se ha roto, parece ser que ya definitivamente esta persona no sé si va a venir para el futuro. Pero aquí lo que estoy viendo es que esta persona ha decidido hacer su cambio de ciclo, romper con este ciclo, cambiarlo, pasar página, dejar el pasado atrás. Y esto es, vuelvo y te repito, por justicia divina, por ley divina, un karma que alguien tenía que pagar, ¿ok? Así que por eso es que esta persona ya no está en tu vida, es más que todo por ley divina. Vamos a ver, Géminis, porque quiero ser clara, vamos a ver si realmente esta lectura, esto que acabo de ver, tiene algo que ver con esta otra o es completamente diferente. O vamos a ver si esta persona, aunque diga, aunque diga que, a ver si se ve bien, sí, sí se ve, aunque diga que ha hecho su cambio de ciclo y que sigue adelante, vamos a ver si justamente por cuestión divina, ley divina, justicia divina, esta persona tenga que volver. Vamos a ver, pues, no sé, no quiero que lo confundamos. Vamos a ver si esto es una cosa y esto es otra. Vamos a ver, ¿cuál es esa energía que viene de la parte de esa persona para contigo? ¿Cuál es esa gran energía que viene? Vamos a ver, vamos a buscar y mira. ¡Guau! Esta persona te está pidiendo que mires cómo está, que está tocando fondo, Géminis. Esta persona quizás puede ser, yo no la, voy a olvidar esta lectura que acabamos de hacer, ¿ok? Voy a hacerme de cuenta que es otra cosa y después vemos si tenemos que relacionarla. Fíjate, porque aquí hay tres arcanos mayores, importante esta lectura. Esta persona te está diciendo, te está hablando, te está diciendo, o sea, como si te estuviera mostrando una película de cómo está ahorita esta persona. Esta persona ha estado en muchísimas dudas, vicisitudes, después de que ustedes se dejaron y ahora creía que podía salvar, podía seguir adelante. Creía que podía irse hacia el futuro tranquilamente después de haber terminado y fíjate tú que le está pasando exactamente lo contrario. Fíjate tú, esa es la energía que te está mandando a decir esta persona. Es una energía de 10 de espadas invertidas en lo que te dice o por la que te habla y te dice, la estoy pasando mal, la estoy pasando de lo último. Estoy tocando fondo con esta situación contigo, de verdad, no sé qué hacer, te pienso demasiado, te sueño mucho, no sé qué hacer contigo, de verdad, no me dejas en paz. Esos pensamientos tuyos están en mi cabeza, rebotan y rebotan y no sé qué hacer. Quise irme, hacer una, finiquitar esta relación y seguir adelante, pero sabes que no he podido, no he podido avanzar. Esto es lo que esta persona en otras palabras más o menos es lo que te pudiera decir, ¿ok? Vamos a ver ahora en su pensamiento. ¿Qué hay en su pensamiento esta persona? ¿Qué es lo que dice su pensamiento? Y vamos a investigar, ¿ok? Si es cierto que esta persona sí que se fue, se fue, pero queriéndote todavía. Fíjate tú cómo le salen copas a esta persona. Pero esta persona lo que está es como esperando quizás una respuesta de tu parte. Que termines de cerrar esa nevera porque hay mucha frialdad quizás de tu parte, ¿no? Entonces quiere saber, pues, si a lo mejor, porque una cosa también hay que entender. Si tú no sabes cómo está esta persona y tú sigues tu vida, tú no puedes saber qué vas a hacer. Tú sigues, tú estás siguiendo tu vida. Se ve que tú realmente seguiste con tu vida y ya. Y no te has preocupado por más, entre comillas. Ya tú pasaste quizás por todo este calvario que te tocó pasar, esta torre quizás te tocó pasar. Y ya de verdad, ya te has levantado. Ya hay algo nuevo. No digamos que un amor nuevo, pero sí veo que has avanzado, que has progresado en muchas cosas, ¿no? Entonces esta persona lo que está es sintiendo que de verdad necesita, está esperando quizás una respuesta de tu parte. Está esperando quizás con esto que te habla y te dice, quizás a lo mejor esperaría que tú a lo mejor pudieras acordarte, pues, de todo lo bueno que pasaron en un pasado y de volver a retomar la relación. Yo no sé si esta persona en verdad te está diciendo, quiero volver otra vez. Aparentemente aquí se ve preparado para lo que salga. Tiene como todo preparado por si acaso tú pudieras aceptar. Lo tiene todo ya planeado. Sabe lo que viene a decirte. Sabe lo que va a hacer. Sabe y te va a explicar el por qué de todo. Muchas copas le salen acá. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahora en su corazón. Está bastante bloqueada la persona, pero viene a hablarte. Esta persona viene a hablarte porque quiere materializar de nuevo la relación. Es alguien que lo quiere materializar. Es alguien que con una energía muy suave, muy, muy, muy ligera, es la intención que tiene en su corazón. Es de venir a hablar contigo para renovar. A ver qué hay. A ver cómo estás tú. A ver qué sientes tú. Lo que pasa es que se siente bloqueado, vuelvo y repito, porque no sabe cuál es tu reacción. Siente que le va a ir mal, que a lo mejor no, que no ve un interés de tu lado, que más nunca ustedes se hablaron, que más nunca después de que se fueron, tú no llamaste, tú no buscaste, tú no hiciste nada. Entonces esta persona puede dar por terminado todo esto de una manera energética, porque no está viendo en ti un interés, vamos a decirlo, pues no está viendo en ti ese interés. Sin embargo, esta persona va a ser la carta central de este cuadrante. La intención de esta persona es definitivamente venir a conversar contigo, sea para lo que sea, sea para decir hasta aquí ya definitivo, para poder, como decir, certificar esta ruptura, quizás, pero lo que quiere venir es a ver qué es lo que pasa, qué esperanza le podrías dar tú en todo caso. Si viene es por algo, olvídate, si esta persona está como está, está en la miseria del amor, está tocando fondo, es que esta persona para algo está viniendo. No va a ser como para jugar carritos contigo, ni para jugar muñecas. Es para algo serio, para plantearte algo, lo que es eso, rematerializar. Quiere materializar de nuevo la situación, la relación. ¿Qué es lo que piensa ser definitivo? Aquí se está viendo, esta persona definitivamente ha tenido o va a demostrarte que hay un cambio, que sí es posible cambiar. Esta persona viene completamente transformada, mi querido Géminis, te lo tengo que decir, con mucho amor acá, está bastante clara esta persona, sabe definitivamente lo que viene ahora, lo que quiere ahora para contigo, y sí, definitivamente, es el rey de la materialización, quiere venir a materializar, y viene y sabe a lo que viene, sabe para dónde viene, y está decidida, o decidido, a tomar cartas en el asunto, como decir, agarrar las riendas de esta situación. Es el juicio quien le ha hablado a esta persona. Esto quiere decir, con el juicio, es Géminis, que esta persona ha analizado y ha reflexionado de más, ha mucho reflexionado. Una persona que ha perdido horas de sueño analizando y preguntándose y haciendo un balance contigo y hablándote quizás de una manera energética y que tú le respondas y así, ¿entiendes? Esa situación como haciendo un diálogo o imaginándose hablando contigo que tú le dices, que esa persona te dice, etcétera, etcétera. Todo eso lo ha estado analizando a través del juicio. Si sabe que tiene cosas que en verdad no salieron bien, quizás a lo mejor no se portó bien, de alguna manera no resultó la relación por alguna situación, pero esta persona sí es cierto que, mira, ya esta carta, ya es mucho decir cómo se siente esa persona. Vamos a ver aquí qué dicen. Si tú pareciera ser que también estás en la disposición, pues, de que si es para hablar, pues hablemos. Pareciera ser que tú le dejas, como decir, le dejas la oportunidad a esta persona de escucharle, de ver qué es lo que quiere decirte, de qué es lo que te quiere hablar. Puede ser también que sea una persona del signo igual, Géminis como tú, puede ser que sea un Libra o puede ser que sea un Acuario. Así que vamos a ver qué otra cosa no quieren decir. Sí, mira, la reina de bastos aquí en benedicto final. El benedicto final es que la reina de bastos dice que sí hay muchas posibilidades de una reconciliación. Esta persona de verdad se va a sentir muy bien, esta persona de verdad va a empezar a ver la luz otra vez y sí veo que está muy preparada para lo que venga, pero sí es cierto que esta persona es la que tiene que luchar, es esta persona la que tiene que movilizarse, esta persona es la que tiene que dar a entender lo que siente ahora, cómo está ahora, qué quiere, qué es lo que es capaz de hacer esa persona por ti. Eso es lo que tiene que demostrarte, ¿no? Porque si no, olvídate, ¿no? Mira, aquí lo está analizando, lo está pensando, tiene mucho que pensar, empieza a salir de esa roya de desamor, poco a poco, vienen noticias rápidas, mira, sí, lo que te dije, noche sin dormir, le ha costado a esta persona, viene a esto, esto es lo que quiere realmente esa persona, lo que desea hacer, veo que hay ciertas dudas, pero también, sí que te lo digo, hay ciertas dudas, pero también intuiciones de la parte de esta persona, tratando de hablarte y tratando de ver hasta dónde puede llegar todo y que de verdad esto sea para bien. Es una persona que necesita mucho que hablar porque quizás sí se ha portado de alguna manera mal, quizás a lo mejor se fue sin decir nada y ahora le toca dar muchas, pero muchas explicaciones, ¿entiendes? Entonces, por eso es que está esta persona como está, arrepentimientos, tiene angustia, tiene culpas, se autojuzga y pare usted de contar. Así que, espera a esta persona, espérala sin esperar, sigue adelante de tu vida como vas y ya verás y ya tendrás noticias de esta persona y va a venir bastante mal, va a venir bastante compungida, va a venir bastante triste esta persona a querer pedirte quizás un poquito de comprensión. Así que, ahí te dejo yo con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues, en un próximo video. Un besito. Bye, bye.